Y a propósito del tema, tenemos información en vivo, José Elio Alba, que dice el Ministro de Gobierno a propósito del avance de las investigaciones. Luego de recibir los honores, el Teniente Juan Carlos Gutiérrez de Valencia, en este momento está siendo llevado al aeropuerto internacional de Virubiru. En este momento, como vemos, está el comandante departamental de la policía, Rubén Suárez, incluso el Ministro de Gobierno. Muy buenas tardes, el Ministro, estamos en vivo. ¿Cuáles serían las palabras para todo el pueblo boliviano, incluso a las familias que han perdido la vida de un ser querido producto de este atraco? La valentía de nuestra policía. La valentía, la actitud heroica de arriesgar la vida, de perder la vida por defender la vida de los demás, por defender la vida de los ciudadanos, cruceños y bolivianos. La profesionalidad y el sacrificio de nuestra policía. Nos ha encargado el presidente que acompañemos a la familia, que la asistamos, que no la abandonemos y estamos acá. La familia biológica, como decía el comunicador de la policía, pero la familia policial en su conjunto. ¿Cuál es el compromiso del gobierno nacional, incluso con los investigadores, para poder avanzar en este caso? La investigación está encaminada, los hechos son claros. La heroicidad, la respuesta categórica de nuestra policía ha sido contundente, ese es un mensaje a la criminalidad. Pero, indudablemente, que vamos a seguir fortaleciendo y desplegando esfuerzos para potenciar a nuestra policía. Fortalecer a nivel logístico, fortalecer a nivel económico, a nivel de armamento. ¿Cómo se va a fortalecer la policía boliviana? Como lo hemos venido haciendo en todos estos años. Ocho veces más se destina en equipamiento a la policía que lo que existía antes, independientemente del IDH. Lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, eso no es momento para entrar en ese detalle técnico. Tenemos un gran plan, que es el Vol 110. De eso hablarán en otro momento. Pero ahora debemos rendir homenaje al sacrificio de nuestros policías. Perfecto, muchas gracias. Con esta información retornamos a Estudios.